Está con nosotros Marcelo Ortega del Cluster, Phil Mández. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es tan así, contabas algo que es esencial o muy interesante, por lo menos para contarlo desde el principio. Marcabas esta mirada también del BID, por sobre lo que es la industria, cómo se está transformando como generadora de empleo, y hacías esta comparación, que en realidad la hacen ellos, de lo que había sido la represa de las tres gargantes en China, lo que había costado, lo que había generado también económicamente, y esta comparación que hacían con la industria del entretenimiento, en definitiva. Sí, nosotros surgimos hace unos 4 años, que decidimos generar un espacio asociativo, empezamos 7 productoras audiovisuales, hoy somos más de 40, junto con las universidades, los medios de comunicación, y pensamos en ese primer disparador, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, que creó un concepto que se llama la economía naranja. Y como bien decís, ellos plantean un ejemplo muy interesante, muy gráfico, que es cómo la represa de las tres gargantas, que es una de las represas más grandes del mundo, en China, costaron 26 mil millones de dólares, y cómo en el mismo periodo, los 10 musicales más importantes de Broadway, facturaron 26 mil millones de dólares. Sobre esa base, donde uno empieza a pensar, que es posible que a través de los intangibles, de la creatividad y de la cultura, se pueda generar empleo, riqueza y desarrollo de un lugar donde estamos. Es el dato, es la comparación que nos sirve justamente para disparar el tema, porque es otra mirada, es un cambio. Ahora, ¿cómo se puede explicar la actividad del clúster, por un lado, toda esta reconversión, lo que está pasando? Porque hay mucha gente que por ahí del otro lado no lo entiende, que empieza a adquirirlo muy de a poco, que está consumiendo, pero que no entiende toda esta modificación que se está haciendo, no entiende cuál es el trabajo que está generando. Bueno, lo primero que nosotros decimos que esta industria audiovisual, esta industria creativa, es la industria de las relaciones, y la industria de la colaboración, nadie puede hacer esto solo. Uno ve esta redacción, uno ve una película, ve los créditos que al final, y hay centenares de personas que trabajan y que trabajaron para que uno pudiera ver esa hora y media de desarrollo. Entonces, por un lado, lo que nos propusimos fue comenzar con una economía colaborativa, un espacio donde también cambiamos el paradigma, que no solamente trabajamos en función de lo cultural, sino también en lo económico y lo social. Y ahí fue donde el mismo BID, que en su momento presentó este programa de la economía creativa y la comida naranja, nos visualizó como un espacio, y ahí empezamos a fundar este clúster, que también tiene que ver con lo que fue Mendoza en los años 40, que se llamó Filmandes, que del 44 al 60 fue lo que se llamaba la California Argentina. Entonces, a partir de 2014 empezamos a pensar por qué no nosotros podemos, con el talento, con el desarrollo, con una mirada local, pero con una proyección internacional, empezar a contar historias desde acá y que esas historias se planteen globalmente y que a su vez generen empleo, desarrollo y riqueza donde estamos. Marcabas la acción del BID hace un ratito que también ha desatado este fenómeno que, al igual que hace 60 años, está en Godicruz, está también en Capital, está haciendo un trabajo que va a cambiar muchas cosas. Ahora, ¿cómo trabaja también la industria cinematográfica? Que decías, es como la punta de la lanza de todo esto, con las pantallas locales también, porque hay un vínculo que están buscando, hay un vínculo que están generando. Bueno, sí, sin duda, nosotros necesitamos que estas pantallas locales empiecen a mirar y a crear audiencias desde lo local. Y también, no solamente con el cine, tiene que ver con las series, que tiene que ver con los documentales, tiene que ver con los videojuegos, que tiene que ver con los eSports, todos aquellos contenidos que puedan desarrollarse y que puedan percibirse, ya sea en una pantalla de cine, ya sea en un smartphone, en una tableta o en un dispositivo del que sea. Entonces, lo local implica mucho la posibilidad concreta de que las pantallas locales colaboren en esto y también una mirada internacional, una mirada global que nos posicione como marca, como región. Y en eso estamos, estamos en el medio de un camino que aprendiendo todos los días, pero trabajando en eso, ¿no? En un ratito seguramente, Marce y Rodi querrán hacerte alguna pregunta. Ahora, es tan cambiante, tan novedoso, tantos estímulos que van apareciendo día a día que a veces es hasta difícil anticiparse a lo que vamos a tener de acá a muy poco tiempo. Por eso te pregunto, medios de comunicación, por ejemplo, ustedes, desde el clúster, ¿cómo ven la situación de los medios hoy? ¿Cómo ven esta reconversión también? ¿Y qué han observado, sobre todo en Mendoza? Bueno, hace muy poquito hicimos un evento, que ustedes estuvieron invitados, que se llama Media Morphosis, que es un evento que llegó por primera vez a Mendoza, que plantea la posibilidad de estudiar y de preguntarnos qué pasa con los contenidos, qué pasa con los continentes y qué pasa con las audiencias que miran esos contenidos. Entonces, durante toda una jornada en el Hotel Intercontinental, pudimos ver experiencias de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Argentina, en donde todo el mundo en este mismo momento se está preguntando eso. ¿Qué está pasando con los contenidos? ¿Qué está pasando con la nueva forma de hacer periodismo, de contar historias? Entonces, de un lado hay mucha gente que quiere hacerlo, del otro mucha gente quiere consumirlo, y en el medio también está lo que se llama los prosumidores, aquellos que producimos y también consumimos contenidos. Y en el fondo es lo que estamos tratando de buscar, nadie tiene muy claro ni nadie tiene una respuesta efectiva, las universidades están haciéndolo, nosotros como sector privado, el gobierno, los gobiernos, provincial, municipal o nacional, los medios de comunicación están en pleno proceso de reconversión, y en esa orágine, y en esa cosa muy interesante, es donde estamos nosotros colaborando y asociándonos, porque creemos que no hay posibilidad de salvarse solo. Exacto. Y esta economía colaborativa y este tema de emprender, con base en el sector de la cultura y la creatividad, es donde estamos. Industrias creativas que están cambiando, que se están modificando a sí mismas también, ¿dónde está Mendoza? ¿Cómo está hoy? Ustedes que están acá y que lo pueden observar, y lo están cambiando también desde adentro. Bueno, Mendoza tiene condiciones naturales, excelentes, 310 al año, paisajes inigualables, a eso le incorporas un recurso humano que tiene que estar formándose permanentemente, y a eso le incorporas conectividad, ventajas impositivas, la posibilidad de que haya un marco legal que pueda ser, bueno, estamos en condiciones de liderar un espacio de centro-oeste argentino, y lo estamos haciendo. La semana próxima nos vamos a Ventana Sur, que es un evento muy interesante que se hace en Buenos Aires, con la conformación de un corredor audiovisual argentino, donde está Misiones, Tucumán, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y nosotros. Y de pronto surgió porque nosotros lo lideramos, y no implica estar en contra de Buenos Aires, o en contra de la megalópolis, nos implica poder generar una especie de costa oeste, donde podemos ir complementando situaciones que podemos tener. Y que también puede trabajar en conjunto a futuro. Pero totalmente, totalmente. Es decir, esta cosa media chabubinista que uno tiene, hay que empezar a bajarla porque hoy se trabaja mucho más horizontal. No quiero dejar a mis compañeros sin hacer la última, si quieren, pero antes, para que no nos olvidemos, el jueves se viene también una demostración, una muestra y una exhibición de lo que se ha hecho a lo largo del año y un poquito de lo que se va a venir también. Sí, el jueves hacemos un evento, que ya es nuestro segundo año, que hacemos este tipo de actividades de cierre, lo hacemos en la Plaza Francia del Barrio Bombal, donde hemos georreferenciado una cantidad de productoras, de estudios, de gente vinculada al diseño, a la publicidad, a la gastronomía. Y en ese Barrio Bombal, que junto con la Municipalidad de Mendoza y también incorporando la Municipalidad de Cruz, queremos desarrollar este Bombal Distrito Creativo y lanzar ahí una ciudad que también sea amigable, sea film friendly, como le decimos nosotros, y que a partir de ahí, en ese barrio, vamos a hacer un poco una muestra de lo que hicimos y en la Plaza Francia, que es un poco el centro del barrio Bombal, vamos a hacer a partir de las 20, así que están invitados.